Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Una oportunidad para conversar sobre temas muy importantes que ayudan a escribir las líneas de historia en nuestro país y en América Latina hoy, conociendo el rol de los movimientos sociales en el fortalecimiento de la paz. Pues con nosotros se encuentra el compañero Freddy Franco, quien es docente, escritor y pensador progresista, además diputado ante la bancada de la Alianza del Frente Sandilista de Liberación Nacional y sindicalista, Diputado, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Una oportunidad siempre muy importante de conversar con usted y que comparta con nuestra audiencia esas perspectivas y esas visiones tan acertadas sobre la realidad nicaragüense y sobre el rol de algunos entes como lo son, en este caso los movimientos sociales, le consulto a partir de eso, entender lo que son los movimientos sociales dentro de una dinámica de país. Claro, bueno, Nicaragua en los últimos, digamos, 40, 50 años, el papel de los movimientos sociales es importante para las transformaciones sociales y políticas del país. Hay que entender que Nicaragua desde su independencia y luego en el siglo XX estuvo limitada en las posibilidades de la participación política de los ciudadanos, ¿verdad? Incluso hasta la Revolución en Nicaragua estaban proscritos los partidos progresistas, los movimientos políticos progresistas. Igualmente estaba muy limitada la participación organizada de los ciudadanos, ya sea como sindicato, ya sea como organizaciones de mujeres o cualquier otra expresión organizada de los sectores sociales de Nicaragua. Bueno, y estos sectores se fueron abriendo paso con mucha mística, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Claro. En aquel momento en la lucha sobre todo contra la dictadura somocista, ¿verdad? El papel de los maestros, ¿verdad? El papel del sector sindical de trabajadores. Claro. Del sector privado. O sea, poco a poco la conciencia de los trabajadores fue abriendo espacios para ir buscando la construcción de una nueva sociedad. Y entonces esos movimientos sociales, cuando hablamos de movimientos sociales estamos hablando de la expresión organizada de los ciudadanos, de los sectores sociales, de los sectores populares, ¿verdad? Porque a veces nos quieren meter como movimientos sociales a la ONG. La ONG son... Muy importante que haga esa explicación entre una cosa y la otra porque de vez en vez se trata de manipular esa interpretación y disculpame que lo intervino. Por ejemplo, aquí se habla de la sociedad civil. Ok, por favor. Pero entonces la sociedad civil se quiere asociar con la ONG. O sea, a veces la ONG son, digamos, grupos que se organizan para gestionar algunos recursos. Ok. Pero no representan a nadie, ¿verdad? O sea, reciben fondos, gestionan esos fondos, que generalmente se gastan, pues, una buena parte de la burocracia de esa ONG, de la burocracia administrativa. Entonces, no son... Cuando hablamos de sociedad civil, es un concepto más amplio. También podemos relacionar movimientos sociales y sociedad civil como igualmente la expresión organizada de los sectores, digamos, de los distintos sectores sociales, que ahí puede incluir sectores también del empresariado, pues. Pero ya cuando hablamos de movimientos sociales es un concepto más dinámico. Ok. Es una... Son los sectores populares, los sectores sociales organizados para transformar la sociedad buscando derechos para los sectores que reivindican. Entonces, en Nicaragua, como te estaba contando, en el siglo XX comenzaron a surgir, sobre todo a inicios del siglo XX, las primeras expresiones organizadas fueron los obreros, los artesanos, a través de unas sociedades mutualistas. Ok. En el momento, los artesanos, sobre todo, se organizaban en sociedades mutualistas que buscaban la manera de ayuda mutua, de socorro mutuo, y sobre todo... ¿De complementariedad? Sí, digamos, de buscar alguna ayuda a su afiliado, pues, que era generalmente artesano. Después surgió el movimiento sindical. Ok. El movimiento sindical, la primera organización fue en 1918, pero después ya toma fuerza en los años 30 y 40, cuando se está desarrollando el capitalismo en Nicaragua. Y ahí surgió con más fuerza el movimiento sindical, que en un primer momento estuvo vinculado más al Partido Socialista, ¿verdad? En esos años, ¿verdad? Y luego, en los años 50 y 60, surgió otro sindicalismo, un sindicalismo más reformista, ¿verdad? Más vinculado a las políticas de Estados Unidos de Alianza para Progreso. Y después, en esa dinámica fueron surgiendo ya un sindicalismo, un movimiento social más transformador. No solo es luchar por los intereses específicos, sino buscar cómo transformar la sociedad. Y que en aquel momento era transformar la sociedad dominada por la dictadura somocista, por la burguesía, por la oligarquía. Y de tal manera que, a través, por ejemplo, del Frente Sandinista, se comenzaron a organizar a los trabajadores del campo, se empujaron los sindicatos en el campo, también en las zonas urbanas. Los cristianos comenzaron a organizarse desde una perspectiva progresista, la comunidad eclesiástica de base, ¿verdad? Llevar un poco el mensaje, el mensaje de Cristo, el mensaje de amor a los seres humanos, el mensaje transformador, el mensaje solidario. En aquel contexto, ya de fines de los años 70, se formó la Asociación de Trabajadores del Campo, ATC. ATC. Una perspectiva transformadora surgió en PRONAC, Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional. Surgió ANDEN también, a fines de los años 70, antes del triunfo de la Revolución, que ya son movimientos sociales en expresión, en este caso, en unos casos, por ejemplo, si son mujeres, es un movimiento social de mujeres. Ok. Si es, digamos, una organización sindical, es un movimiento social sindical de trabajadores. Y todas estas expresiones organizadas, con sentido transformador, con sentido de reivindicar derechos, con sentido de reivindicar una Nicaragua nueva, una sociedad nueva, fue aglutinada en 1978, en una organización que se llamó, un frente popular que se llamó Movimiento Pueblo Unido, que aglutinó a todas las organizaciones populares, a todos los movimientos sociales, que en aquel momento estaban actuando, ¿verdad? reivindicando derechos, ya sea de los maestros, de los trabajadores del campo y la ciudad, de las mujeres, etc., de los maestros, etc. Entonces, surge ese movimiento Pueblo Unido, e incluso surgió también, ya en el contexto de la insurrección de septiembre de 1978, los comités de defensa civil. Usted sabe que en aquel momento la dictadura había una situación de represión, una situación de bombardeo en las ciudades. Claro, agresión al pueblo. ¿Y cómo se pasa? Y entonces se organizan las comunidades a través de un comité de defensa civil, que es también organizarse para defenderse y para protegerse. ¿Cómo se pasa? Bueno, en su mayoría, al mencionar todas esas entidades que usted enumera en este momento, vienen a mi mente, todas ellas, la mayoría de sus líderes, proscritos. Y algunos de ellos, incluso, pues, asesinados, secuestrados. Claro. Ese contexto de lucha, y quisiera no sacarnos del tema, pero trasporlarlo un poquito a la realidad latinoamericana, lo vemos en Colombia, hoy más de 402 líderes sociales asesinados, pero esa era una realidad que vivía Nicaragua también, con la dictadura somocista. ¿Cómo pasan los movimientos sociales en Nicaragua, desde esa perspectiva transformadora, a ser parte del proceso insurreccional? Pues, porque prácticamente también jugaron un rol determinante en este proceso. O sea, los sectores organizados van tomando conciencia, y tomaron conciencia en aquel momento, que para cambiar Nicaragua tenía que haber una posición más beligerante, una posición transformadora, y una posición de unirse al Frente Saninista, de articularse con el Frente Saninista, que al final fue la fuerza que moralmente y en la práctica demostró que tenía, digamos, liderazgo, la convicción de cambiar Nicaragua. O sea, que en aquel momento también existían organismos de derechos humanos, ¿verdad? Pero también, como hoy, como en otro momento, pues no estaban preocupados por los reales derechos humanos. Es como lo que pasa con los organismos ahora, con algunos ONG que son de derechos humanos, pues que solo ven para un lado, solo ven para los intereses de un sector político, de un sector social, y están financiados también, ¿verdad? Entonces, digamos, los movimientos sociales en Nicaragua surgen en medio de una complejidad que es la existencia de una dictadura que no permitía, digamos, libremente la organización del pueblo, de los sectores sociales. Entonces, va a haber muchos sacrificios. Entonces, en esa lucha fueron reprimidos, los asesinados, encarcelados, muchos luchadores sociales en aquel momento en Nicaragua. Pero bueno... Sí, hay distintas expresiones de ese heroísmo, de esa mística y de esa entrega de los militantes de estos movimientos sociales en aquel momento en la lucha contra la dictadura. Entonces, el sentido que tienen estos movimientos sociales, que es la expresión organizada, consciente del pueblo, de los distintos sectores sociales, era que la primera tarea era, además de reivindicar sus derechos, era transformar Nicaragua, acabar con la dictadura somocista y abrir la posibilidad de una nueva sociedad, que se logró pues el 19 de julio de 1979 en Nicaragua. Con ello, un camino bastante... como nación, ubicándonos en ese periodo de tiempo, bastante agredido nuestro país, la revolución enfrentó inmediatamente una agresión por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero en 1990. Y le pregunto específicamente, no va impaseando ese periodo histórico de nuestro país, porque sé que se consolidan los movimientos sociales, sin embargo, ya en 1990 jugaron un papel determinante en la construcción o en la búsqueda de la paz, según las condiciones que también se dieron, porque hay que decirlo también, los gobiernos neoliberales precisamente determinaron la paz con la ausencia de la guerra y únicamente determinando a la paz como ese rol. El rol entonces que juegan los movimientos sociales ya en esta nueva etapa, en la que precisamente muchos de ellos descansaron sobre la paz. Sí, efectivamente, pero es importante, en aquel momento, en los años 80, digamos el florecimiento de los movimientos sociales en Nicaragua, porque realmente el gobierno sandinista estableció un gobierno popular, no sólo la democracia representativa, sino la democracia participativa, la democracia directa, donde el pueblo es arquitecto de su liberación, donde el pueblo es protagonista, donde el pueblo, por ejemplo, los trabajadores en los años 80 participaban en la gestión de las empresas, eran protagonistas en la gestión de la empresa, no sólo reivindicaban ser trabajadores o tener un buen salario o un buen convenio colectivo, sino ser preocupación de que la producción saliera, saliera bien, porque eso iba a contribuir también al desarrollo del país en su conjunto. Entonces, hay un florecimiento en los movimientos sociales. Si en la época de la dictadura, con costo, no podían haber unos 100, 120 sindicatos a lo más, en los mejores momentos tal vez, ya después, en los primeros años de la revolución, hubo 1.300 sindicatos formados en Nicaragua. Entonces, esa es una expresión de que realmente es la revolución sandinista la que da el espacio a la participación del pueblo, al florecimiento de los movimientos sociales, con un propósito de reivindicar derechos históricamente que son legítimos, pero también un derecho mayor, que es el derecho a tener un marco de transformación que haga posible los derechos de todos y en ese caso, ese marco de transformación lo genera la revolución popular sandinista. Y entonces, en aquel momento, en las distintas tareas, ¿verdad?, para construir una nueva Nicaragua, lamentablemente, no nos dejaron avanzar mucho porque vino la guerra, vino el bloqueo, vino toda esa intolerancia contra las transformaciones progresistas que había en Nicaragua en los años 80. Y entonces, eso hace de que ya en los 90, en esa transición de la guerra a la paz, los movimientos sociales, fue un papel muy importante para hacer posible la construcción de esa paz, la consolidación de esa paz, pero también defender los derechos conquistados en los años 80. Y es muy importante, en abril de 1990, se formó el Frente Nacional de los Trabajadores, FNT, que va a aglutinar a todo el sindicalismo revolucionario que se había generado en los años 80. Y va a jugar un papel muy importante en las conquistas, en la defensa de las conquistas de la revolución, ¿verdad?, que eran los derechos, no solo laborales, los trabajadores, sino los derechos sociales, los derechos a la salud, a la educación, los derechos a la participación, los derechos de los universitarios, porque también se reivindicó el derecho del 6% de las universidades del FNT. O sea, que se construye un frente, un frente sindical, que es la principal expresión de los movimientos sociales en aquel momento en Nicaragua, para defender y enfrentar las políticas neoliberales, que eran políticas de privatización, eran políticas de despido de los trabajadores del Estado, eran, digamos, políticas que afectaban los derechos. Entonces, cuando hablamos de la paz en el sentido amplio, estamos hablando de la paz en la conquista de los derechos, en que el hombre sea reivindicado en sus derechos y precisamente el neoliberalismo lo que venía a hacer era quitarle la paz a los trabajadores, quitarle la paz al pueblo y entonces surgen estos movimientos, en este caso el FNT, igualmente en el FNT, junto al FNT y otras organizaciones, ¿verdad?, en aquel momento los jóvenes, los universitarios, las mujeres, los trabajadores del campo, unidos y luchando. igualmente tomó fuerza en aquel momento la lucha de los transportistas también, en defensa de sus derechos, en defensa de las cooperativas. Todas las causas sociales precisamente que trataron de cercenar durante 16 años. Entonces, ese movimiento social es un derecho, es un movimiento que reivindica los derechos del pueblo porque si no hay esos derechos del pueblo no hay paz, no hay paz social. Diputados, tenemos que hacer nuestra primera pausa, se encuentra en estudio del compañero Luis Barbosa, también diputado de la bancada de la Alianza del Frente Sandinista de Liberación Nacional y con él continuaremos entendiendo todo ese trabajo articulado a propósito también de encuentros que se realizan en nuestro país, de todo eso que usted nos ha comentado certeramente en una especie de suerte de recorrido histórico sobre la fundación de los movimientos sociales y su deligerancia en la construcción de la sociedad más justa, ¿no? Tenemos que hacer una breve pausa, pero ya volvemos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Audio Jumbo 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 Audio Jumbo